Yo nací en este país que sabe a caña y algodón que se ilumina mucho antes de que salga el sol Yo nací en este país de niños pobres y almidón endeudado con los mismos que se lo llevaron todo Un país lleno de historia de hombres y mujeres de hormigón llenos de coraje y de ternura, llenos de pasión Yo nací en este país que va con alegrías y dolor con gente linda y con canarias que nos roban la ilusión que no le teme al porvenir, que no se deja derrotar No me pide visa y al que siempre quiero regresar Yo nací en este país que a veces me echa para atrás a veces me resigno, a veces me quiero escapar Pero yo nací aquí y aquí aprendí a caminar Aquí te conocí, aquí me enamoré de ti Este país lleno de historia de hombres y mujeres de hormigón llenos de coraje y de ternura, llenos de pasión Yo nací en este país que va con alegrías y dolor Con gente linda y con canarias que nos roban la ilusión Que no le teme al porvenir, que no se deja derrotar Que no me pide visa y al que siempre quiero regresar Na 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 na, yo nací aquí Na 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 na, yo nací aquí